La Bolsa Mexicana de Valores finalizó la sesión con una ganancia de 0.71%, con lo que su principal indicador accionario se ubicó en las 44.470 unidades. En ventanillas bancarias, el dólar se compró en 18.24 pesos y se vendió en 19.10. Entretanto, el euro se cotizó en 20.62 pesos a la compra y en 21.91 pesos a la venta. La Bolsa Mexicana de Valores